hola bienvenidas un día más al canal hoy os vengo a enseñar birbots es seguramente mi última birbos sabéis que estoy bueno y si no sabéis os lo digo me suscribí 12 meses a telva y de regalo pues me enviaba en la cajita de birbos entonces si encuentro una oferta así parecida pues me volveré a suscribir pero es que ya la he subido a 16 euros y eso es demasiado para birbos decían que iban a mejorar y que no sé qué y que no sé cuánto como siempre aquí tenéis y así viene este mes la cajita no viene cajita viene una tútreva yo tengo otra que que me entró con la revista glamour me falta una cosa no ya he visto todo y entonces dice el papelito haz que te cuente no haz que cuente empieza el año con más conciencia de ti y lo que te rodea todas nuestras acciones tienen un impacto y todos podemos actuar de forma más consciente cada día usa tu bolsa de malla de este mes para hacer la compra guardar los productos o llevar tu almuerzo al trabajo haz que cada decisión cuente y por detrás dice esperamos que hayas tenido un muy buen comienzo de año para hacerlo un poco mejor te traemos más sorpresas con tu birbos cada mes encontrarás un código qr lleno de sorpresas y contenido diferente pues aquí está el mío supongo que el de todas las cajitas y no sé si lo queréis escanear pues hacéis una captura y escanear y saber qué es y me dice de yeko que yo creo que ya me mandaron uno hace mucho tiempo un lápiz de ojos eso es un bolígrafito de estos miras de yeko así ya que lo he abierto me hago me pinto hay una este se lo que dará lucía porque los los lápices de los lápices no los reglados vídeos estos yo no los suelo manejar bien y dice yeko es tamaño viaje supongo no si 0 3 mililitros es tamaño viaje este es tamaño viaje no te dice el tamaño venta te dice que son 19 euros y dice alguna vez has probado un delineador marrón pues es que es marrón pues ya no lo va a querer lucía creo mira pues no me había fijado que era marrón entonces yo el otro que recibí fue negro esta es tu oportunidad nos encanta este delineador porque le da un toque especial y natural a tu look está enriquecido con queratina y manteca de karité para aportar nutrición a tus pestañas su pincel está inspirado en la caligrafía japonesa por ello su aplicación es mucho más fácil y precisa y por todo esto y si todo esto fuera poco también es de larga duración como agita antes de usar desliza sobre tu párpado móvil con movimientos cortos si quieres utilizar la punta para crear un cat de ensueño bueno pues mi primer producto un delineador líquido de ojos pone black es que pone black magic cocoa por eso he pensado que era ahí lo dejo boca abajo que era negro de saco de verdeta esto es tamaño mini talla y supongo que cuesta 995 esto va a costar 995 leche fácil limpiadora supongo que costará 995 el que sea tamaño bien leche limpiadora estás buscando una nueva leche limpiadora estás de suerte verde te trae una rica en aceites naturales de sésamo y oliva te dará que te dará hasta las pieles más sensibles un cuidado de 10 su fórmula hidratará y estimulará el proceso de regeneración a la vez que nutre y calma tu piel no querrás utilizar otra como sobre la piel húmeda masajea la leche limpiadora por todo tu rostro enjuaga con abundante agua para retirar el producto y las impurezas del día a día y esto está abierto y huele me parece que va a estar cerrado no pues está abierto pues no huele a nada ah si huele así muy suave huele muy bien y lo del yeko se lo ha llevado bueno pues desmaquilla parece bien de dermis a ver dermis ahí esto es un tónico efecto peeling ah pues está bien ya tengo la leche limpiadora y el tónico efecto peeling de la marca dermis su tamaño original supongo que son 16 95 esto es una mini talla de 50 pone 50 dice este agua tonificante y exfoliante le dará a tu piel un efecto glow gracias al extracto de piña y al ácido láctico vegano además su fórmula con pha te ayudará a renovar tu cutis e igualar el tono progresivamente es apto para todo tipo de pieles y dice aplica unas gotas sobre el rostro limpio y seco y deja que se absorba de cuen si me ha salido una mini talla de 100 mililitros esto es un gel de baño revitaliza tu piel y protegerá durante todo el día con este gel de ducha natural con extracto de manzanilla además si te encantan los jabones que hacen mucha espuma estás de suerte este gel limpiará tu piel respetando su ph natural como frota sobre tus manos o sobre tu piel previamente humedecida hasta crear espuma masajea y enjuaga con abundante agua así huele bien con extracto de manzanilla a frambuesa berry así suave bueno yo es que he tenido COVID todavía me dura un poco el asunto yo creo de manzana perfecto y de Novex que ya se me había olvidado yo ya cerraba el papelito y acababa con la caja de Novex mascarilla capilar mystic black bueno pues bien dice que es un tamaño mini talla y que cuesta en tamaño venta 5,39 esta mascarilla de tu beer box de enero será tu secreto mejor guardado para un cabello nutrido y cuidado su fórmula enriquecida con aceite de baobao tiene un alto contenido de hidratación nutrición y un extraordinario poder emoliente que hace que su absorción sea instantáneo no lo dudes más pruébala y deja que tu mascarilla haga su trabajo dejando tu cabello super hidratado brillante libre de fritz enredos y puntas abiertas como aplícala sobre tu cabello de medios a puntas y déjala actuar durante 10 minutos para una hidratación intensa de tu cabello no pone ni que sea vegano, ni cuerto y fin, ni sin sulfato, sin parabenos bueno ya me leeré si podéis leer yo ya me leeré los ingredientes y las instrucciones y ya está pues nada esta ha sido mi última beer box de momento ha sido la beer box de enero os voy a dejar si queréis suscribiros con mi con mi código no sé si seguirá eso del 20% de descuento y tal pero bueno que espero que os haya gustado el vídeo y si es así le dais a me gusta, compartís o suscribís al canal un besito chao